hola amigos de youtube como está mi nombre es alejandro sean bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar un pequeño truco para que ganes todas las peleas en lo que es gta 5 a quien no le gusta agarrarse a madrazos en lo que es gta 5 canales te vas a convertir en todo un juan manuel márquez o tal vez un pinche canelo o tal vez no sé el puto paquiao o el que tú quieras no el que quieras está muy chino este truco por ejemplo cuando estamos en una pelea normal pues obviamente puedes ganar la pelea si peleas muy bien puedes esquivar puedes dar patadas puedes ganar las peleas pero en este vídeo te voy a enseñar un truquito para que traves al enemigo como que lo vas a trabar y le vas a estar dando golpes y golpes y golpes hasta que se muera que está muy chingón ok canales este truco funciona para lo que es playstation y xbox 360 ok además que son diferentes botones obviamente pero aquí te voy a decir cuáles debes usar ok estamos en una pelea normal ok carnal es de repente cuando le das un golpe lo que tienes que hacer para trabarlo es darle a pachurrar lo que es el botón a y el botón rt al mismo tiempo y lo trabas y obviamente le vas a estar golpeando hasta que se muera como pueden ver aquí les voy a enseñar con este aquí me aventé dos por uno como pueden ver lo trabamos y lo golpeamos hasta que se muera 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 ok está muy muy padre no lo dejamos hacer nada carnal es está muy muchísimo en este truco como les digo funciona para los dos consolas en el playstation tienes que apachurrar el x y el r2 y así los vas a matar como pueden ver aquí mi madre a dos por una de canales aquí los voy a enseñar para que vean exactamente muy bien para que hay que no nos voy a dejar que este güey me quite toda la sangre ok que me quite la sangre y lo voy a de un solo golpe lo voy a trabar y lo voy a matar por ejemplo vean aquí ya me quito toda la sangre voy a dejar con un solo golpe que le dé y lo pueda yo trabajar aquí era uno dos seguidos tres seguidos y lo terminamos matando que cada vez está muy muy chingón como les digo apachurrando al mismo tiempo los botones y rt y lo que es en playstation es el a es el x y el r2 ok canales está muy chingón este vídeo está muy chingón este truco perdón espero les guste para que ganes todas las pinches peleas te conviertes en un forma en un juan manuel márquez en un puto canelo o en un puto paquiao nos vemos bye